Mis amigos me preguntan por ti y yo no sé qué decir ¿Por qué me abandonaste, cariñita mío? ¿Por qué? Y ahora sí, con mucho cariño Mis amigos me preguntan por ti y todos ellos ya comentan de lo nuestro Y yo no sé qué decir, si la tienda está soñando Yo no sé qué decir, si la tienda va terminando Yo no sé qué decir, si la tienda está abandonado Yo no sé qué decir, si la tienda ha matado Y ahora sí, con mucho cariño Mis amigos me preguntan por ti Todos ellos ya comentan de lo nuestro Y yo no sé qué decir, si la tienda está soñando Yo no sé qué decir, si la tienda va terminando Yo no sé qué decir, si la tienda está abandonado Yo no sé qué decir